Terminó la gira europea del candidato demócrata a la presidencia de Estados Unidos Barack Obama y coincide con otras buenas noticias para él. Carolina María. María Cristina, las encuestas parecen despertar a favor de Obama después de un leve descenso que alcanzó a prender las alarmas en las toldas demócratas. De maravillosa y estupenda calificó hoy Barack Obama su gira internacional que terminó en Reino Unido con una reunión con el primer ministro Gordon Brown. Y su positivismo frente a los encuentros del último mes se vio reflejado en las últimas encuestas. Según los diarios Wall Street Journal y Washington Post, el candidato demócrata mantiene ventaja en tres de los cuatro estados decisivos para las elecciones presidenciales frente a John McCain. En Michigan, Obama obtiene un 46% frente a un 42% del republicano. En Minnesota, el favoritismo es de 46-44%. En Wisconsin, el afrodescendiente tiene una ventaja de 11 puntos sobre McCain. Mientras que en Colorado pierde por solo dos puntos. La encuesta también dejó claro que Obama tiene una significativa ventaja entre los menores de 35 años, al igual que entre los negros y los latinos. Mientras que McCain lo sobrepasa entre los votantes blancos, en particular los hombres mayores de 50 años. Otro sondeo que favorece a Barack Obama fue el de la organización Pew Hispanic Center, que determinó que el 66% de los votantes hispanos es simpatizante del demócrata, mientras que solo el 23% se va con McCain.